Preguntémosle a Martín Leiva, a Flavio, ¿cómo andás? Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. ¿Cómo andás, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá tranquilo. Por hacer la comida, no, embujéme, estoy haciendo la comida, a ver si... para descansar después. ¿Qué hay de comer, flaco? ¿Qué hay de comer hoy? No, lo mismo de siempre, pasta. Lo mismo de siempre, qué feo que yo no... No, pero siempre en el delante de los partidos se come pasta, no hay mucha variedad. ¿Qué pasta? No, es feo, pero nada relleno. Ajá. Con un poco de pollo y crema, no mucho más. Algo sencillo. ¿Y usted qué aporta? ¿Nada? ¿Y yo? No, sí, sí, a veces me toca a mí hacer la comida, la hago eso prácticamente, y si no, a veces le toca a ella. ¿Cuál es la especialidad del flaco Leiva? ¿Los sándwiches de jamón? No. No, no, a mí me gusta cocinar, este... Puedo cocinar tranquilamente un pollo al berreo, este... Pollo al berreo, también lo sé hacer, este... No sé, tengo variedad. Y, no sé, por ahí puedo cocinar un arroz con leche para... Reposte, tranquilamente, no sé. Entonces, ahora no se me ocurre, tengo un... Hago cosas y, de hecho, busco y... Y me gustaría especializarme más en la cocina en algún momento. Ah, mira. Se sorprendió por la cara y el gesto. No, porque yo sé que en una época era más de... Vamos a comer acá a la esquina, era medio así. Pero bien, bien, flaco, bien. Bueno, bueno, te sorprendo siempre, ¿eh? Siempre me sorprendes, siempre me sorprendes. Igual yo ya veo que el único que me puede cargar acá es tu hermano. Sí. Kobe, este me puede cargar, porque para él, yo qué sé... Cocinar, por ahí, suena un poco... Un poco raro. Cuando le llevo así, no sé si lo conocen ahí en la radio, obviamente que sí, pero... Pero me carga mucho tu hermanito. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está Mata? ¿Cómo está Giorgetti? Matías contaba esto. ¿Tuvo un corte en la mano, Franco? ¿Flaco? Sí, se abrió, como tiene la palanca muy larga, se abrió los dedos de la mano. Y la verdad que le dieron cinco puntos. No es nada para preocuparse, es lo básico, quizás. En paradigma, hoy va a estar en el banco seguramente, pero... No sé si va a entrar, pero por lo menos va a estar ahí en el banco. Y después Marco estuvo, esto con respecto a Franco, y Marco estuvo un enguince de tobillo, el domingo, el lunes no entrenó, y ayer ya hizo básquet. Con un poco de adelgazar, pero por lo menos estaba con oviceras, así que eso aminoró un poco el hecho de la hinchazón y todo. ¿Cuál es el hecho de que nos juegue el bate en el conjunto de libertad? ¿Los beneficia ustedes? ¿Lo toman así o no? No, eso ganaron los dos en Comodoro sin bate. Siempre pasa así, cuando falta una figura como es Roberto, se potencian los demás. Y nada, evidentemente pasó así en Comodoro. No sé, se hace una... Nosotros nunca subestimos a nadie, obviamente le falta la principal figura de ellos, pero... Ese es un equipo duro, con un gran entrenador que sabe jugar en estos momentos también, en estas instancias. Así que no lo pensamos por ese punto de vista, lo pensamos que tenemos que ganar y tratar de hacer nuestro juego de la mejor forma acá en casa. Flaco, personalmente, ¿cómo lo viviste esta situación de Robert y del recambio? Digo, porque era uno de los duelos también para esta semis. Mirá, este... El recambio justo llegó cuando nosotros estábamos jugando con Bahía y todavía no sabíamos si pasábamos o no, y ellos estaban jugando con Comodoro. Sé que siempre es un lindo duelo jugar en contra de él y a la otra vez también. Si te digo que hubiese estado bueno, sí, seguramente. Pero bueno, las cosas se dieron así, lamentablemente no le dieron el recambio a ellos y ni a nosotros tampoco, que me parece totalmente absurdo. Pero bueno, las cosas se dieron así y nada, hay que jugar con lo que hay y es así. Te vuelvo a repetir, hubiese estado lindo de vuelta a otro duelo en una semifinal como el año pasado. Bueno, ¿en qué serie imaginás? Peleadas, como todos, como todos a nosotros, lo que nos cuesta a nosotros. Más allá de que, más allá de todo, siempre me repito lo mismo, ¿viste? Ellos sin presiones, jugadinos, toda la presión y hay que seguir jugando con eso, porque ahora con Giras o no, sin batters, menos presión van a tener ellos. Imagino muy peleadas, muy duras, creo que totalmente diferente a la serie que se planteó con Bahía, que nos hicieron laburar mucho para los planteos y todo. Más sencillos desde el punto de vista de Sunchale, que Sunchale sabe bien qué es lo que hace y nosotros también sabemos bien lo que hacemos. Así que, nada, se verá, se verá hoy en el primer juego, obviamente el primer juego siempre es de estudio y después se plantearán diferentes aspectos técnicos. ¿Qué viste de la otra, flaco, de la de obras regatas? ¿La viste, sí? Sí, 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 ayer, el otro día, no, ayer, sí, ayer la vi. Ah, yo hablo con Paolo, yo pensé que, yo pensé que se lo llevaban a hacer, pero bueno, obras se puso duro a lo final del tercer cuarto y cuarto, cuarto, que era lo que tenía que hacer. Por ahí un poco cansancio de regatas, porque también este viene de un quinto juego. Pero bueno, también ahora a obra va a jugar la Liga de las Américas y también va a estar con un poco de trajín, así que yo creo que va a ser también peleada como... Bueno, yo tiro para hacer pelea y termina, se termina el toque, no, pero para mí va a ser peleada como lo fue con la Nubos, para mí este... Regatas se hace muy fuerte allá de local y tienen amplias chances de llevarlo a un quinto juego. Fabi. Fabián. Sí, 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 estoy acá, estoy acá, José, estoy acá, estoy acá, estoy escuchando atentamente lo que decía Martina, la serie entre regatas y obras sanitarias. Le pregunté a Julio, porque está bien la explicación de Julio, realmente fue buena, y te deja un poco más, con un poco más de conocimiento para poder hablar de los peleos. Pero digo, porque todo el mundo dice, y nosotros también decimos, que todos los partidos son distintos. ¿Cuál es el motivo para vos, Flaco? Hay mucho de psicológico, hay mucho de amor propio, hay mucho de cansancio físico. ¿Cuál es el motivo, o cuáles son los motivos para que un partido sea tan diferente al otro, como el primero de regatas con obras al segundo de regatas con obras? Y mirá, yo si querés te hablo en el caso puntual ahí de obras regatas, pero así, generalizando un poco, siempre el primer partido es de... Se tantean los equipos, creo que ya lo dije, se tantean un poco los equipos y después se va más a lo técnico-táctico, que es lo que, en lo cual hicieron más daño, en lo cual un equipo hizo daño y trata de llevar ahí su juego, y al revés también, en el caso puntual de regatas sobra, me parece que regatas venían de un trajín de un quinto partido, la adrenalina de haber pasado, era uno que se relaja, uno intenta no relajarse, pero se relaja, entonces, todo eso incluyó por ahí en el primer partido y la amplia diferencia. Después del segundo, ya se vio parejo lo que es una serie de semifinal, peleada, porque si era su nombre, eran los cuantos mejores del equipo del país, así que, por eso, por eso así fue el partido ayer, hasta que, bueno, no lo pudo quebrar ahora, pero, principalmente es así, o generalizando es así, siempre el primer partido es un poco, un poco juegan los nervios del local también, un poco juegan las ansiedades del local, y saber que el visitante viene, no sé si a ver qué pasa, si no, viene a buscarlo, pero si se da, si podés arrebatar el primero, lo agarrás un poco, pero siempre se tantea, es como una pelea de bocciadores, siempre eso, es así, tanteás un poco al principio y después para pegar. ¿Dónde van a ganar el partido hoy? ¿O dónde creen ustedes que pueden ganar el partido? ¿A partir de la defensa, como siempre, o otro elemento? No, a partir de la defensa, nosotros no tenemos que hacer fuerte defensivamente, ya pasó en la serie pasada con Bahía, acá para pasar hay que defender fuerte en casa y para tener más chance de, quizás más errático, tratar de, con eso, con esa defensa, tratar de tener más margen de error, y yo creo que también un poco para sacarse los nervios y ansiedades del primer partido, mira, sonó uno y dice, bueno, ¿cómo puede ser que tengan nervios? Pero es así, las ansiedades están, obviamente a medida que jugarse eso se va calmando, uno trata de disfrutar estas instancias también, pero a la vez es un poco difícil, pero lo va a pasar ahí el juego, principalmente para que esas ansiedades estén más tranquilos, para que a medida que pase el partido, se pueda estar más abierto a que puedas cerrar más, a que puedas tener más errores, propiamente de eso, de lo que te digo. Bueno, flaco, no te queremos robar más tiempo, se pasan los videos, mandarte un abrazo para vos, para la familia, con el gallego te besa la noche, y bueno, nada, lo mejor, lo mejor, flaco. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos, y cuídense, nos estamos viendo, nos vemos hoy a la noche, Fabián, ¿vos estás a la cama de plata? Estoy encierro de los padres, flaco, estoy encierro de los padres. Ah, bueno, ¿vas a comer un lechoncito o algo? Sí, estamos arrancando con algo parecido, estamos arrancando con algo parecido, qué suerte que tenés, cómo te cuidaste. Sí, qué voy a hacer, ya está, ya está, ya está. Qué voy a hacer, ya está. No, no, bueno, yo estoy con los pieditos, pero voy a estar con el lechoncito, está bien, está bien. Ah, te ganaste el recontravales, ¿no? El premio del ranking recontravales. Ah, sí, sí, gracias, me encantó, le doy a los arremelas, gracias a... gracias a Fabián, que me la dio. Pero a mí no me sale el recontravales. No, 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 te sale bien, te sale bien. Sí. Abrazo, Martín. Abrazo, abrazo, chicos, todos. Claro, claro, claro. Martín Leiva, el pivot de Peñarón.